¡Gracias! ¡Mira! Ahora sí, ¡vámonos! ¡A descansar! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! Aar, ahora sí... ¡Que Dios me da un buen diffépo! Esta es la nueva, la nueva nuevecita, la nuevecita, la nueva, la nueva, de la que todos no la tienen, nomás yo, y esta es la Reina Valera, mira, las dos se miran igual, a ver cuál pesa más, cuál está más pesadita, a ver, oh yes, oh yeah, esto si le va a gustar a mi esposa, a mi esposita, a mi querida, oh yeah, se me hace que está más pesadita esta, pero vámonos, si puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya, esto está, están igual, están igual, están igual, están igual. ¡Ah! Todo bien. Sí. Ah, está muy bonito. Está bien. No, está bien. Ojalá que se vea nuestro hermano se rita. Que si no, ¿no? Ya tengo hambre, a ver, ¿Jummy Jumps? ¿Sí? Ustedes son Quickie Fest, ¿verdad? ¡We love you faster!